Queremos saber cuánto dinero les costó a estos aragoneses comprarse un piso en la costa y cuánto puede costar ahora, unos años después. Por eso vamos a ver a María Jesús. Conoce bien las promotoras, trabaja en una inmobiliaria y lleva años vendiendo pisos en la Costa Dorada. Yo he trabajado en la Costa Dorada, pero sigo trabajando en la costa desde Zaragoza. De hecho, la operación que firmo mañana, el vendedor es de Barbastro, el comprador es de Zaragoza, la agencia es de Zaragoza, firmamos en Zaragoza y se registrará en Cataluña. Tiene dos habitaciones, un salón, una gran terraza, un baño, la cocina independiente, un garaje que es una finca aparte y se ha vendido en 80.000 euros. Yo esa casa la tenía anunciada hace cuatro o cinco años. en 90.000 euros. Y no se vendía, no se vendía, se enseñaba mucho. ¿Tú crees que hay mucha demanda de aragoneses que quieran tener una segunda residencia allí? ¿Ahora mismo? No creo que hay mucha. Muchos aragoneses han vendido. Sabemos que por Saló, por Pineda, todo eso está lleno de gente de Zaragoza, porque ha comprado sus pisos hace muchísimos años. De hecho, en algunos sitios los llaman Mañolandia. Yo creo que más bien los aragoneses nos vamos a ir a otra costa a veranear, a la costa de Azar, por ejemplo. Pues mira, tenemos dos perfiles. Está la gente pudiente, que se compra casas de 300.000 y 400.000 euros. Y luego tenemos la típica persona que compra un apartamento para invertir, o para irse a pescar o para pasar fines de semana. ¿Cuál es la casa más impresionante que has vendido? No te lo puedes imaginar. Hay casas por ahí que dices, madre de Dios, pero siempre son de belgas, franceses, ingleses. ¿Y la gente de Aragón? Tancaras, no. Yo creo que los aragoneses van más a un apartamentito, a un bafo, con la piscina, por el tema de los niños, si tienen niños. ¿Hay constructoras aragonesas que están trabajando allí? Sí, que las hay, sí. De hecho, yo conozco a muchos aragoneses que han hecho promociones en La Ampolla, concretamente. Bueno, y en Salou, y en muchos sitios. Llevamos unos 20 años promoviendo en la costa. Primero empezamos en Baleares y simultáneamente empezamos también en Vinaros. Hemos desarrollado más de 7.000 viviendas y el porcentaje más o menos de lo que es vivienda de costa a vivienda de primera residencia podría estar más o menos en torno a un 20% o algo así. Hay una tendencia clara del comprador que lo que quiere es calidad de vida. Y al final la costa da eso, da calidad de vida, da una temperatura ideal. Y muchos de los clientes, la tendencia que vemos ahora, sobre todo, y ahora después de la pandemia, de estos últimos meses que hemos estado encerrados, pues la gente quiere libertad, busca espacios amplios, busca terrazas amplias. Hay un perfil de clientes, sobre todo, que lo que busca es, bueno, pues que estará en torno a los 50 años. Y lo que busca es un sitio donde ahora lo convierte como su segunda residencia. Y va a pasar pocas temporadas, pero después, bueno, lo que va a conseguir es convertirlo en primera residencia para pasar, después de jubilarse, pues pasar ahí un tiempo y estar tranquilos, pues sobre todo por el clima, la gastronomía que ofrece, por ejemplo, Vinaros. En nuestro caso, la gastronomía que ofrece, las comunicaciones, que están muy bien. ¿Qué es lo que busca?